Y aquí vinimos a presenciar un momento muy particular de la actividad yerbatera, poda de formación en una implantación del cultivo de la yerba mate en suelos de muchos años de trabajo, pero que con dedicación, con esfuerzo, con trabajo de todos los días y aplicando la tecnología que hoy está disponible, a los cinco años implantados tenemos este producto para ofrecer y vinimos a compartir con Eduardo, con Eliseo, con Antonio y con Luis, este inicio de trabajo en una poda de formación que es un trabajo más delicado que la cosecha propiamente de yerba mate. Trabajo de cosecha en plantas de cinco años que prácticamente es una formación de plantas. Buen día Eduardo, gracias por invitarnos a esta experiencia. Buen día Luis, gracias por tenerme siempre en cuenta, soy un agradecido a Dios que somos amigos hace muchos años y con vos aprendí muchas cosas en el sector yerbatero. Así que bueno, esto es lo que hay, lo que estás viendo es un yerbal sobre una tierra vieja, recuperada, había primero yerba, después 18 años un pino y sacamos, y ahora tiene cinco años este yerbal, que vos lo estás viendo, que creo que estamos más que orgullosos por la reacción de la tierra, y bueno, también felicitándole a los muchachos, a Luis y a Antonio, porque están haciendo un trabajo que yo siempre digo que el yerbal es de ellos también, nosotros hacemos una parte, pero ellos también son partícipes de este negocio, y bueno, esperemos que sigamos bien, que podamos levantar la cosecha con altos y bajos, como es el sector yerbatero, pero nosotros nos dedicamos a esto, sabemos hacer esto, sabemos hacer yerba, y bueno, pues sabemos hacer otras cositas, pero nos dedicamos mayormente a lo que es la yerba más. Es un orgullo y es una satisfacción llegar a presentar, que estás presentando en sociedad, un yerbal de esta característica en una tierra trabajada de hace muchos años. Por supuesto Luis, como nosotros de hace muchos años que estamos en esto, siempre un poco uno queda con la incógnita que la tierra vieja no se puede recuperar, pero acá está la vista, que ese es un yerbal que tenía, un yerbal que tenía muchísimos años anteriores, que se había prácticamente desaparecido, degradado, y bueno, lo recuperamos, y bueno, y acá está la vista, esto no es que hice qué, sino que vos ves lo que son las plantas, y bueno, esperemos que el corte asiente, que no venga seca, ni nada, porque con años tan lluviosos también ayudó al desarrollo de la planta, de la formación de hojas. Así que estoy contento, y este tipo de corte, ¿satisfecho con este tipo de corte? Por supuesto, siempre con el asesoramiento de mi amigo Luis, por eso te invité para que nos des el puntapié inicial de este cuadro, de esta parcela, para poder arrancar y tratar de llevarlo adelante como tú lo enseñas, porque vos sos un especialista en yerbales. Liceo, vos fuiste un artífice. Buenos días Luis, sí, arrancamos este proyecto con papá por ahí, teníamos miedo de, como hablamos, que es la tierra, pero trabajándole bien al suelo y, como quien dice, dándole de comer. Este es un yerbal que fue tratado con fertilizantes desde que se plantó, se puede, y siempre y cuando manteniendo la limpieza, que es uno de los fundamentales puntos para llegar a esto, se pudo lograr, ¿no es cierto? En el despunte del primer año sacamos 8.400 kilos de 4 hectáreas y yo creo que ahora, si no cae mucho la hoja como está cayendo por la situación del tiempo, vamos a andar arriba de los 30.000 kilos. ¿La planta va respondiendo? Y sí, de a poco va respondiendo y vamos armando un yerbal, el objetivo mío es armar un yerbal que supere los 15.000 kilos por hectárea. Por eso es fundamental, como quien dice, la comida, ¿no es cierto? Entonces, a la planta, al estar calzado con material orgánico y químico, reacciona de esa manera, ¿no es cierto? Así que estamos muy orgullosos y esperemos que se sigan dando así las condiciones del clima y todo, que tuvimos un verano muy lindo que aprovechó a que las plantas reaccionen así como reaccionaron, no hubo secas, o sea, que la planta dio todo lo que tenía que dar.